Un día a las 13 se siente como caliente el astro rey, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde. Son 106.5 Cuatro, ocho minutos, cuatro, ocho minutos. En estos días se está hablando mucho de educación a propósito de la valoración de los tres primeros años del presidente Danilo Medina. Y el inicio del año escolar. El inicio del año escolar, el ministro de Educación ha hecho sus valoraciones también en el gremio de los maestros. Con nuestro otro estado, doña Elena Villella, que es la presidenta de Acción Empresarial por la Educación Educa. Una entidad que ha hecho aportes muy importantes a la educación, a la discusión de estos temas, a la conceptualización sobre la educación y aportes técnicos incluso. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Nos gustaría agradecer especialmente la visita de doña Elena al programa, sobre todo porque sabemos que ha hecho un grandísimo esfuerzo. Por estar aquí con nosotros en estos momentos en que todavía hay ese ambiente de pesar y de dolor por la pérdida de su padre, que era una persona sumamente conocida, reconocida y respetada. Y que, por cierto, en su momento y hoy reiteramos nuestra solidaridad y cariño a toda la familia. Gracias, gracias. Le agradezco, de verdad. ¿Qué tanto hemos avanzado y qué tan bien ha sido utilizado ese dinero que ha ingresado a la educación en estos tres años? El gobierno ha hecho su evaluación, ha habido cambios, pero Educa que ha trabajado fundamentalmente centrada en la calidad de la educación. ¿Qué valoración tiene del cambio en la calidad de la educación a partir de mayores recursos y lo referente a la tanda extendida, que es un elemento muy importante en el cambio? Bueno, primero que nada, lo primero que se exigió y se pidió fue que se asignara el 4%. En esa parte, obviamente, ha habido un cumplimiento y se le ha ido dando seguimiento a ese cumplimiento de que se asignaran y se asignen esos fondos año por año. El foco principal, hasta el año pasado, del seguimiento y del monitoreo, tradicionalmente había estado en si se asignaba o no y si se ejecutaba o no. Pero realmente no teníamos y no había grandes indicadores para medir la calidad de la inversión. Indudablemente teníamos una deuda histórica en materia de infraestructura, que evidentemente ha habido una concentración importante en mejorar la infraestructura física de las escuelas y unas metas significativas de incrementar la cantidad de aulas y han ido cumpliendo en ese sentido. Tienen una meta de unas 28.000, han construido alrededor de unas 22.386, este año tienen aspiraciones de terminar unas 5.614 y obviamente eso cambia sustancialmente las oportunidades para todos los jóvenes. Eso, evidentemente, amplía cobertura, como siempre decimos, en el sentido de que hay acceso a mayor cantidad de escuelas, a mejor infraestructura e indudablemente mejora la calidad de la nutrición de los muchachos cuando los incorporan en el tema de la tanda extendida. Me refiero a la tanda extendida porque, como ustedes saben, hay un ambicioso programa de ir expandiendo la tanda extendida, que no es más que, obviamente, más horas de escolaridad para los niños. Pero nuestra insistencia siempre ha estado en lograr mejor calidad y no que haya más horas, pero que los niños aprendan lo mismo. Porque al final lo que estamos buscando es medir lo que los niños aprenden y la calidad de lo que esos niños aprenden. En EDUCA, uno de nuestros principales focos en esa materia ha sido el tema de los maestros y es la capacitación de los maestros. Porque, evidentemente, tenemos una deficiencia importante en materia de la capacidad de enseñar matemáticas, en la capacidad de lectura, lenguaje, y muchas veces, inclusive, nos encontramos con que, a veces, los propios maestros no pueden ni siquiera pasar los exámenes que los niños deberían pasar. Y, indudablemente, ahí tenemos un reto importante. Y vemos con buenos ojos algo que se habló bastante a principio del gobierno de este periodo. Y que vemos con buenos ojos que, recientemente, el ministro, inclusive, anunció que van a traer expertos en matemáticas, en ciencias, en física, para capacitar los maestros. O sea, van a traer del extranjero personas expertas en ciertas materias básicas. Porque, indudablemente, si no tenemos el material para enseñar, ¿cómo vamos a mejorar la calidad de lo que enseñamos? Y tenemos que empezar con nuestros maestros. La evaluación de los maestros, sobre el tema de la evaluación de las capacidades de los maestros, de si un maestro no cumple con las capacidades. Porque se ha hablado mucho y se ha evidenciado que se utiliza el tema de educación para ingresar personas a la nómina pública como maestro, que trabajaron en el partido. Y, entonces, estas personas son las que están en las aulas, algunas de ellas. Se han opuesto a la evaluación de maestros, aparte de que el Plan Nacional para la Reforma Educativa se llegó a un consenso de que había que evaluar, de que necesariamente tenemos que evaluar a los maestros. Y lo que no cumplan, entonces sacarlos. Pero hay como una resistencia a sacar los maestros. Ahí vamos a verlo desde dos puntos de vista. El primero, indudablemente, necesitamos, por ejemplo, para la tanda extendida, con el plan que hay de llegar a un 50% del estudiantado en tanda extendida. Estamos hablando de que harían falta, de aquí a fin de año, alrededor de unos 40 mil docentes preparados para poder enseñar. Y, obviamente, es un reto importante que nos alegramos de que, por lo menos, se esté pensando en traer a extranjeros a apoyar el esfuerzo de capacitar, pero que, indudablemente, son retos bastante exigentes. Pero la otra cosa con el tema de los maestros también es que no tengan que estarse moviendo, la tanda extendida eso lo facilita, que entren por compulsos de oposición. O sea, como ustedes saben, la ley y el Pacto Nacional por la Reforma Educativa, ambos establecen que todo cargo docente debe ir a concurso de oposición. Y ustedes han visto en el pasado reciente, inclusive ahora mismo hay una huelga, por ejemplo, de los técnicos docentes, porque entienden que ellos, como ellos estaban ahí, no deben pasar los concursos de oposición, y sí los tienen que pasar, porque, de hecho, estaban incumpliendo la ley cuando realmente los colocaron ahí. Y la realidad es que hoy día ellos dicen que reciben sueldos de maestros y que deberían de recibirlos de técnicos docentes, pero para eso tienen que aceptar realmente cumplir y ir a los concursos de oposición y ser evaluados para ver si realmente reúnen la capacidad y los créditos necesarios para poder ejercer esas posiciones. Otro tema que está en el Pacto también es la cultura de la evaluación. Y ahí venimos rezagados. Ha habido dos llamados a concurso. EDUCA siempre ha abogado por una evaluación justa, independiente, objetiva, que le garantice tanto a los maestros como a los estudiantes, como a los padres y a toda la ciudadanía, que sea una evaluación que les garantice realmente que es justa, pero que evalúe lo que tiene que evaluar y que los resultados sean independientes. En ese sentido, realmente ha habido dos llamados a concurso y a la fecha actualmente lo que hay es que está pospuesto el conocimiento final del último concurso. Y nosotros de ellos solicitamos en el Consejo Nacional de Educación como EDUCA que nos dieran información sobre cuál era la situación, porque entendíamos que debía de terminarse. Y se nos dio una respuesta de que estaban trabajando en eso y que íbamos a escuchar próximamente. Porque como ustedes saben, hay un tema. El Consejo Nacional de Educación, en buena medida, depende del ministerio. Y es el órgano de política, rector de la política pública en educación, exactamente. Entonces, hay temas de reforma de la ley que se acordaron en el pacto que también hay que ir trabajando. Yo creo que la tarea es grande. ¿Dónde hemos avanzado? Bueno, definitivamente hay mejor infraestructura, hay mejor, mayor interés, mayor, yo diría que inclusive, conocimiento de los padres, de la importancia de la educación. Pero tenemos que lograr que se involucren más, que aprendan a exigir, y aprendan a exigir lo que deben exigir, porque a veces le coge, como dicen, con un profesor, y ese no es el problema. Es posible medir, y siento que la pregunta inicial que dicen no está satisfecha, es posible medir el avance en los tres años como avance lineal en educación, y medirlo en función del incremento de ese 4% a la educación. Mira, las últimas resultados de pruebas que se hicieron de calidad son las pruebas terces, y esas pruebas realmente se aplicaron en el 2013, aunque los resultados salieron a finales del año pasado, y no sé por qué volvieron a ser públicos recientemente, pero realmente ya a finales del año pasado habían sido dados públicos. Es decir, al año y medio de comenzado el gobierno, recuerden que el presupuesto del 4% entró no en el 12%, sino en el 13%. O sea que justamente empezaba a entrar ahí. No tenemos. Y en ese momento, y evidentemente probablemente ya esas mejorías venían trabajándose, porque sabemos que había habido cierto incremento, aunque no fuera el 4%. Y podríamos ver, por ejemplo, que en primaria, en lectura, en tercer curso, dos terceras partes estaban en insuficiencia absoluta, o sea, del total que estaban en insuficiencia absoluta, dos terceras partes logró salir de insuficiencia absoluta. O sea, nosotros mejoramos más que otros países, pero como venimos tan rezagados, obviamente seguimos rezagados. Lo importante es que si nosotros logramos mejorar más cada vez que se implemente cualquier prueba de estas, porque hemos logrado realmente mejorar la calidad, debemos mejorar. ¿Qué ocurrió este año? Este año se aplicaron las pruebas PISA en el país por primera vez. Ay, ay. Ok, y esos resultados los vamos a conocer el año próximo. La investigación se hizo 2015. 15. Es una maravilla. Y yo creo que nosotros como EDUCA, de hecho, aplaudimos el hecho de que se hayan realizado las pruebas, que eso fue un compromiso que realmente el presidente lo aprobó y lo han hecho. Sí, una nota, que ese es el sistema de medición que se utiliza en los países de la OCDE, y es el instrumento ideal para valorar, incluso hay toda una discusión en Europa, en torno a la relación entre inversión y mejoría de la calidad con Polonia, como ejemplo, que son los matatanes. Finlandia. Y no, Finlandia está bajando ahora. Sí, Finlandia ha bajado un poquito. Y el caso es francés, que no hay relación en lo bien que, en cuanto a fondos, y está bajando mucho. Por eso es tan importante eso de PISA. Sí, PISA es fundamental. Y nosotros no esperamos que tengamos muy buenos resultados, honestamente. Es la primera vez que nuestros niños toman esta prueba, es una prueba que se aplica a los 15 años. Y lo importante es que nos empezamos a medir, y vamos a tener una base internacional por la cual medir la calidad de lo que nuestros estudiantes aprenden, y sobre todo también su capacidad de razonamiento, porque estas pruebas ya están más orientadas a lo que se requiere hoy día. Mañana, ¿cree usted que se aprovecha racionalmente en el sistema de educación pública el recurso de la tanda extendida? ¿Cómo evalúa, educa, por ejemplo, el proceso cumplido hasta ahora? Bueno, nosotros... Por lo menos, desde el punto de vista del aporte, ¿no? Porque ya se sabe que los muchachos tienen un chao más, ¿no? Durante la jornada escolar. Indudablemente. Tienen más tiempo en la escuela, tienen mejor alimentación, eso es una realidad. Pero lo que se agrega, lo que se agrega en términos de calidad y aporte, a través de la tanda extendida... Primero que nada, tenemos que ver que este año se está implementando la reforma curricular que se aprobó en el 2014, en educación primaria. Eso de por sí es un gran reto. ¿Por qué es un reto? Porque estamos implementando tanda extendida, pero a la vez estamos implementando un cambio de currículum, una reforma curricular, y tenemos que tener a los profesores preparados para implementarla. Y aunque se ha estado invirtiendo, como sabemos, tenemos un rezago importante, no podemos esperar que vamos a cambiar esto de un día para otro. Una de las cosas que uno realmente tiene que reconocer es que los gobiernos, en buena medida, tienden a veces a no invertir en educación porque los resultados no se ven en el corto plazo. ¿Qué es visible ahora mismo? A visible se ve la infraestructura, se ve mejor nutrición, pero la mejora de la calidad es una inversión de capacitación de los maestros, una inversión en cultura, una inversión en pagarles mejor. Eso es visible, por cierto, en este momento. El que se haga y simplemente en los concursos de oposición, porque tenemos una masa de profesores donde hay muchos muy buenos, pero hay muchos que no llenan los requisitos. Entonces, la solución no es sacarlos inmediatamente tampoco, la solución es trabajar con ellos y tratar de capacitarlos porque no podemos producir maestros de un día para otro. Y tal vez en dos años evaluar si han capacitado correctamente para entonces de ahí ya tomar una decisión. Correcto, pero darles la oportunidad, o sea, tratar de capacitarlos mejor donde están débiles y darles entonces una prueba a los dos años, a los 18 meses para que, si la pasan, obviamente se puedan quedar en el sistema, pero si definitivamente no pasan, entonces ya tenemos que pensar en sacarlos del sistema y seguir invirtiendo en lo que sí son buenos y sí se han esforzado en prepararse mejor. Bueno, me interesa, doña Elena, la valoración de Duca específicamente en lo de la jornada de estanda extendida y lo del currículo, o sea, lo que se le está ofreciendo. La jornada, la familia dominicana, hemos dicho 20 veces que cambió. O sea, ya el papá que se iba a buscar los chelitos y mamá me criaba, ya eso cambió por miles de razones. Entonces, no me diga que está en crisis, que está acabando el mundo, no, no. Cambió. El capitalismo llegó a un nivel donde ya la mujer tiene, gracias a Dios, y al igual que el hombre, su espacio, y ella tiene derecho también a salir allá para adelante. La sociedad cambió. En ese sentido, un país como este, esto de la jornada extendida es la gran oportunidad que tiene el Estado, que rige el país, para, bueno, esos muchachos que ya no pueden tener, lamentablemente, como tuvimos nosotros, quien le diera un pecozón a tiempo a uno, un cocotazo, tengan ahí esa escuela. Entonces, esto significa que hay que cambiar y darle, utilizar esas horas para darle esa formación que el muchacho, porque la familia cambió, ya no va a recibir en la casa. ¿Qué ustedes como EDUCA han visto en este tiempo? ¿Se han hecho algunos cambios? ¿Cuáles materias se están fortaleciendo? El asunto de los valores, enseñar a la gente. A veces al muchacho no se puede enseñar solamente matemática y geografía. Es a vivir en la sociedad. Lo que le espera, ¿qué ustedes han visto en términos de currículum, de materias nuevas, de educación sexual? ¿Qué hemos visto y qué cosas se están haciendo que creemos que son importantes? Bueno, EDUCA, por ejemplo, ha estado trabajando con algunas empresas y fundaciones que están apoyando programas específicos para ver cómo lograr mejorar una forma, la de aprender a razonar y a hacer investigativos. El programa de, por ejemplo, pequeños científicos que tiene un costo menor que se está implementando en algunas escuelas públicas, inclusive en un politécnico en San Cristóbal también y en una escuela privada. Y realmente demuestra y muestra claramente que los niños aprenden mucho mejor a investigar, a razonar, a trabajar en equipo que son todas condiciones que hacen falta para el mundo de hoy. En materia de valores, obviamente, ahí tenemos retos grandes, lo sabemos, y ahí los padres, las madres y la propia sociedad tienen que trabajar para fortalecer los principios y valores de los muchachos. De integridad, de ética, de seriedad, de cumplimiento, de disciplina. Y ahí va el tema del calendario escolar que los propios maestros tienen que cumplir. Pero también está el calendario, la asistencia de los muchachos a la escuela, a llegar a tiempo, salir a tiempo, entregar su tarea. O sea, hay toda una serie de detalles que son pura y simplemente de disciplina y cumplimiento que tampoco hace falta ser genio para exigirlos. Pero al final lo que estamos buscando es mejorar la calidad de los aprendizajes de los muchachos. Y ese es el gran reto que tenemos como país. Nosotros, en particular, vemos la tanda extendida como algo positivo, pero somos muy partidarios de que se vaya evaluando concomitantemente el efecto de esa inversión en la tanda extendida en la calidad. porque no sería justo que aumentemos las horas y los costos y los niños aprendan lo mismo. Tenemos que lograr mejor calidad. Y nosotros, en ese sentido, lo que hemos sugerido es que se hagan evaluaciones periódicas de seguimiento porque es preferible no implementar tan rápido pero hacerlo con buen pie. Y en ese sentido, nosotros hemos sido partidarios de que se vaya evaluando, corrigiendo y que no se replique más de la cuenta sin realmente tener las correcciones del lugar. Sobre, cambiando de tema, el tema del bullying que está de moda no solamente en República Dominicana, en todos los países se han hecho campañas en contra del bullying. ¿Será que estamos educando a lo interno de las escuelas con menos resiliencia a los muchachos? Porque el bullying siempre ha existido. Es decir, el acoso. El acoso, exactamente. El acoso de parte de los compañeritos, de los maestros a veces en ocasiones. Así es. ¿Qué está pasando que esta sociedad está creciendo como menos resiliente a ese tipo de cosas? Tal vez el darle medalla a todos sin ningún esfuerzo puede ser que esté incidiendo. Eso estoy viendo como esa práctica en los colegios. Hay todos los niños que se ganaron medalla porque imagínate son niños pero no les enseñan como el valor del esfuerzo. ¿Qué opina EDUCA sobre esto? ¿Cómo lidiar con esto a lo interno de las escuelas públicas y colegios privados? Y si ustedes tienen algún tipo de campaña educativa que estén llevando. Estamos trabajando. La Procuraduría se acercó a EDUCA hace como unos cuatro meses y básicamente estamos trabajando con un grupo de instituciones del sector privado y del sector público y de instituciones inclusive internacionales que están apoyando el esfuerzo con la idea de trabajar aunadamente para controlar, disminuir lo que podamos en el tema de bullying y en el tema de masculinidades positivas. O sea, el tema de la agresión, de la violencia de la mujer, del respeto y en ese sentido realmente nosotros hemos estado trabajando para alinear no solamente lo que está haciendo el sector privado y en las escuelas públicas sino lo que se está haciendo en las escuelas públicas y privadas. Está trabajando el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que en ese sentido Doña Ligia la verdad es que sacó la bandera de decir señores que no solamente hay que trabajar a nivel de los niños y los padres, hay que trabajar con los maestros y hay que trabajar con la capacitación de los maestros. Algo bueno que ocurrió recientemente en ese sentido es el tema del perfil del docente que fue aprobado en el Consejo Nacional de Educación hace apenas unos menos de 30 días. Eso realmente va a fortalecer la base de qué es lo que tienen que saber los profesores, cuáles son en materia de valores, en materia de bullying, en materia de todos los temas desde el social, el educativo, la matemática, la disciplina de enseñar porque una cosa es la pedagogía y otra cosa es el dominio del contenido. Entonces, en ese sentido nosotros estamos trabajando con esas instituciones con la idea de sacar una campaña a nivel nacional a ver si logramos realmente hacer una diferencia y concientizar algo parecido a lo que hicimos con mejores maestros. Yo tengo una preocupación en el tema de la educación a nivel general pero más en el tema de la educación con el tema de la salud mental. O sea, ese docente es evaluado con pruebas psiquiátricas, por ejemplo, esa persona que va a ingresar a ser docente es evaluado psiquiátricamente para saber si cumple las condiciones de salud mental requeridas. Yo pienso que sí, que es una necesidad porque hemos visto inclusive, o sea, se habla de la pedofilia, se habla de una serie de cosas que nos preocupan a los padres y que trabajar con niños es algo muy delicado. Entonces, se habla de la bipolaridad también, de una serie de situaciones que he visto como que eso de la salud mental se deja a un lado. Inclusive, no lo vi que fue tratado en el pacto, pero creo que esas pruebas deben ser tomadas en cuenta al momento de contratar o de llamar a concurso de oposición que sea obligatorio que se hagan pruebas psiquiátricas. Entiendo. Ustedes han tratado ese tema de la salud mental y además de la salud mental dentro de los planteles. Crear la cultura de que no se vea como algo malo que el niño o el maestro vaya al departamento de orientación si tiene una situación y sea referido si tiene una situación pero además tiene que estar segura que la orientación es buena. Exactamente. Porque no es cualquier orientación que se le debe dar al niño. Ahí, fíjate, aparte de esa pregunta que tú haces, yo quisiera incorporarte la primera infancia y la secundaria o la escuela media, la educación media. ¿Por qué? Primero, lo que se invierte en primera infancia, que nuestro país apenas comenzó en los últimos tres años a realmente hacer obligatorio la atención a los niños de menos de seis años que es el tema de las estancias infantiles es la mejor inversión que puede hacer el Estado porque es la inversión más rentable. Segundo, es lo que te ha demostrado claramente que prepara a los niños para aprender antes de entrar a la educación primaria y que los niños que reciben atención en la primera infancia las estadísticas demuestran claramente en otros países ya que desertan menos en educación media. ¿Qué nos está pasando a nosotros? Ustedes saben que nuestras estadísticas son que la mitad prácticamente se sale. Se salen por razones económicas, se salen por razones de que no ven futuro y no ven oportunidades en educarse mejor y todo eso son retos que tenemos. ¿Qué estamos haciendo Educa con eso? En Educa estamos trabajando con el programa este de nuevas oportunidades de empleo y el objetivo es trabajar con la educación técnica porque es el camino intermedio donde los jóvenes pueden lograr cierta educación cierta capacitación que les permita conseguir un trabajo razonablemente pagado y mejor pagado que si no tuvieran esa capacitación y que les interese continuar estudiando. Doña Elena hay algunos déficit en materia de educación en la República Dominicana sobre lo que no se habla sobre todo en los ambientes académicos cosas tan elementales como eso de leer escribir pensar comunicar correctamente utilizando las herramientas del idioma por un lado pero otro también como el tema de la nutrición renunciando o soslayando a un principio tan antiguo como aquel que planteaba Hipócrates haz que el alimento sea tu medicina aquí la gente no sabe comer es decir bueno es verdad tenemos una dieta una cultura que seguimos casi al pie de la letra pero probablemente uno de los principales factores desde el punto de vista de la mala salud que afecta a la población dominicana es la mala alimentación y eso debería comenzar a aprenderse desde las etapas primarias de la educación básica usted cree que deberíamos pensar en esos temas e incorporarlo por ejemplo al currículum escolar dominicano el que aprendan a comer mejor tú dices a nutrirse mejor sí 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 aquí la gente deja una fruta por comerse una cosa que le preparan por ahí una fritanga que es lo que gusta así es realmente mira todos nos gustan realmente la respuesta es que sí que nosotros tenemos que lograr que aprendan a nutrirse mejor que aprendan a leer bien pero cuando yo digo leer bien es leer y comprender lo que lee porque lamentablemente nuestra tradición viene de aprender de memoria y el resultado es que a los cinco días no se acuerdan de nada por eso la necesidad de que la lectura se entienda lo que se lee a que la lectura comprensiva como dices tú Pablo que es como realmente se denomina por otro lado está el tema de las matemáticas fundamentales para todo para todo son elementales y nosotros tenemos grandes deficiencias en matemáticas hay que salir rápido de eso entonces sí nosotros en ese sentido somos partidarios de que se invierta en lograr mejorar las matemáticas la lectura porque con esos dos elementos y si logramos por lo menos una buena base en ciencias y los enseñamos a razonar y a investigar vamos a tener muchos mejores resultados no podemos hacerlo todo de golpe y los retos cuando uno se pone a pensar oye nosotros tenemos que capacitar profesores mejorar infraestructura nutrir mejor nuestros muchachos fortalecer sus valores lograr que se queden y no se nos salgan de las escuelas entre los 15 los 19 años que sabemos que tenemos una exerción grandísima tenemos el tema de las niñas que salen embarazadas muchachitas y obviamente es penoso porque una vez ya tienen un bebé que atender su vida ha sido tronchada ya cambió totalmente su futuro entonces los retos son grandísimos finalmente donde podríamos ahí colocar hay que aprender a comer pero no se aprende solo y el regulador de la educación puede perfectamente imponer imponer aún en la educación privada donde las cafeterías en los colegios era una queja con el colegio de mis hijas que eran fritanga y agua tintada lo que le llaman jugos o refrescos o snack entonces si ese tipo de cosas además de los colegios privados una buena educación sobre alimentación pero algo que nos podría transformar de manera importante a 20 años es educación vial y que los muchachos la entenderían para ser un nuevo ciudadano nosotros estamos dañados ya educación vial sería un absurdo pero si un niño aprendiese a los 4, 5, 6 años los elementos de corrección de cómo conducir podría ayudar a los padres y a la vuelta de 15 o 20 años transformar esta selva que nos estresa cada día eso como que no debería ser tan difícil en colegios privados no me vendrán eso mira yo estuve recientemente en Japón una educación más integral a ver y para mí fue impresionante salir a la calle de un obviamente un país que está densamente poblado donde hay mucho tráfico y donde obviamente hay unos sistemas de trenes que funcionan al pie de la letra al minuto cuando dicen que llegan al segundo cuando dicen que salen limpios impecables y de repente me pongo a mirar y me doy cuenta que no hay zafacones en las calles y digo oh y donde están los zafacones como es posible que no haya zafacones no ya hay una regulación donde la gente que consume o se lleva su comida o lo que sea tiene que ir a su casa y botar su basura en su casa y tú ves que la gente anda con su bolsita recoge su basurita pero no la tiran a la calle ni hay donde tirarla en medio de la calle tampoco había apenas en las estaciones de tren en los aeropuertos y había zafacones pero a la calle no había ninguno ahora oye bien con todo ese tráfico que tienen verdad todo el mundo respeta la ley los taxis están impecablemente limpios los señores que los manejan andan con guantes blancos y el taxi está impecablemente y para demostrártelo inclusive atrás tienen un respaldo con algo blanco para que tú lo puedas ver que está impecable pero tú no oyes una bocina tú no ves a nadie pararse en el medio y hay claro un régimen de consecuencias que se aplica en un sistema de justicia que funciona pero usted sabe Elena que hay algunas comunidades del país con un nivel de orden con un nivel de organización social muy superior al promedio es decir los dominicanos también hemos demostrado que somos capaces en algunos experimentos en algunos ensayos de hacer la cosa correctamente si hay régimen de consecuencias totalmente mire en Japón yo estuve allá en una ocasión todo el mundo camina por la derecha y regresa por la izquierda se sabe quién es extranjero allá de una vez actividades educan el árbol de la esperanza agosto 2015 a este fin de semana el viernes y el sábado tenemos soy niña soy importante que es un programa de la fundación tropical y básicamente que va a estar en el agoramol y que los exhorto a conocerlos es un programa precioso orientado hacia las niñas para que aprendan a valorarse a saber que son importantes y a no dejarse sugestionar ni obviamente ojalá embarazar antes de tiempo sino que realmente sean líderes hoy jueves 26 de la tarde digo hoy a las 5 taller de programación de videojuegos todo eso señores en agoramol mañana a las 6 de la tarde charla masculinidad expositiva del ministerio público ese es el programa que te hablaba exacto viernes el viernes a las 4 y a las 5 a las 4 presentación sobre la fundación tropicalia a las 5 talleres de artes y manualidades atención el sábado a la 1 van al centro comercial ese pero también lleven los carajitos y de paso van al árbol de la esperanza y hacen un aporte por una mejor educación además rápidamente a la 1 a la 1 el sábado a la 1 expresión artística creación de un mural con los visitantes de la plaza a las 4.30 presentación soy niña soy importante a las 5 taller sobre autoestima eso es importante eso es muy importante y aceptación del cabello rizo y crespo señores es una necesidad asesoría sobre el cuidado del cabello a las 2 de la tarde del domingo presentación del cortometraje tortugas de funglo de las 3 taller didáctico sobre el cuidado medioambiental a cargo de Jonathan Mercado y el domingo 23 a las 4 entrega de decálogo infantil entrega de material impreso dirigido a niños con consejos de cómo pueden cuidar el medioambiente en Ácora Mol muy bien este fin de semana muchísimas gracias a doña Elena Villella por esta participación estas informaciones gracias a ustedes y esta actividad de fin de semana presidenta de acción empresarial por la educación educa cambie fuera Mauriz 20 20 25 20 20 20 22 20 20 23 20 22 23 os